Trabajero, caramba, tráfico, por tabla, guara y rosa, caramba y bajo, por los lecheros, caramba y un sueño del valor. Las calles principales de San Pico y Rosa, con la estación del puerto, con San Francisco, las calles principales de San Pico y San Pico, con la Brancico y Haití, caramba, caramba y rosa, caramba y argentina, y el puente Jaime, los verdes de mi cancha, solo mi cancha y rosa. Caramba, yo soy dueño de la rosa y rosa, caramba, porque soy un... caballero, caramba, porque soy un caballero, caramba, tráfico, por tabla, guara y rosa, caramba y bajo, por los lecheros, caramba, yo soy dueño del valor. Las calles principales de San Pico y San Pico y San Pico, con San Pico y Haití, la Brancico y Haití, la Brancico y Haití, la Brancico y Haití, la Brancico y Haití, ¡Gracias!